...porque se describe en la película, lo vemos, pero claro, no podemos saber cuál es ese sabor que habéis traído de vuestro viaje. Lo hemos visto en la película, pero no es lo mismo. Si os lo cuento yo, queda peor que en la película, o sea, es mejor que os lo imaginéis. Lo más bueno que os podéis imaginar, eso, y más. ¿Qué es lo que se puede imaginar?